hoy estamos reparando para poder echar textura de pop core en un garaje que tenemos preparado ya le pegamos una una sumedia pasteada para poder echar la textura de pop core así como al recorte acá paramos la puerta y así lo vamos a echar estamos esperando que se seque un poquito la la pasta que colocamos echamos una pasta de 15 minutos y así es como vamos a mostrar cómo echarle una rociada de pop core textura con una máquina pequeña final del vídeo les estamos buscando cómo quedó la pared de textura seguimos y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos quedó así. Así es como finalizamos este trabajo. Fue rapidito. Y gracias por ver este video.